Es una tristeza absoluta lo que se vive acá y en este momento estamos en un complejo de cabañas que por fortuna no estaban en este momento habitadas, recién nos hablaba el casero que vamos a hablar en un ratito con él que si esto sucedía el fin de semana pasado que las cabañas estaban con la capacidad completa esto hubiera sido realmente un desastre pero lo que vamos a ver ahora es una de las nueve cabañas de este complejo que la verdad que quedó totalmente destruida por el fuego es una cabaña de material en este caso bueno acá vemos colchones, mesitas de luz, todo lo que pudieron sacar pero las llamas, esta cabaña particularmente está muy cerca de los pinares que veíamos recién ahí atrás y las llamaradas lograron entrar a esta cabaña y la verdad que la vaciaron por completo acá podemos ver adentro no quedó absolutamente nada por fortuna no había nadie adentro de esta cabaña pero las imágenes la verdad que son tristísimas todo negro, consumido por el fuego se quedó absolutamente sin techo esta cabaña todo, 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 todo negro este complejo está rodeado de esta vegetación que hablábamos recién espesa y tan bonita, ¿no es cierto? de esta zona y acá estamos con Aner González que es el cuidador, el casero de este complejo que la verdad que lo veo triste, conmocionado tus ojos lo dicen todo gracias a Dios pudiste salvar a tu familia que estaba acá en este momento perfecto sí, la verdad que esto es una tristeza total mirar esto así me dan ganas de llorar yo cuando llegué estaba en Córdoba mis familias estaban solas acá era impresionante la desesperación de ellos que me llamaban yo no podía hacer nada de la impotencia desde allá pude salir, vine, llegué como pude caminando, corriendo, llegué acá lo pude poner a salvo y después volver a la cabaña para ver qué se podía salvar y lastimosamente yo cuando llegué a la cabaña ya estaba poniéndose fuego una atrás de mi casa que decí que lo pude salvar de milagro porque tenía la lavarropa que estaba en el lavadero prendiéndose ya fuego y después animalitos que se me murieron después la perrita que se me desapareció no lo pude encontrar más, pobre y decí que lo pude sacar a mi familia de acá que son mi señora, mi nene de 5 años y mi nene de 14 y gracias a Dios que dentro de todo ellos están a salvo y la materia, bueno, eso se recupera recordamos recién con él que hace dos meses estábamos acá y veíamos un paisaje completamente diferente tal cual y en junio en la nevada hicieron la misma nota acá era una hermosura total el paisaje lleno, blanco, blanco y ahora mirar esto así negro es una tristeza pero bueno son cosas de la naturaleza que no queda de otra que que aguantar los daños fueron en esta cabaña en una de ellas pero casi alcanza otra de las cabañas que tienen este complejo si, en realidad fue esta sola la cabaña que no pudimos porque ya estaba prendido fuego y los otros que estaban rozando, rozando que tirándole agua en los techos pudimos defender estaba solo con un amigo mío que lo pudimos sacar salvar eso y bueno y defender gracias a Dios estamos también, eso es lo más importante estamos bien y dentro de todo estamos bien y más allá de la tristeza de ver esto pero bueno ya pasará en este momento están los focos de incendios controlados están los bomberos sobre la ruta ahí mientras van pasando los autos van diciendo que tengan muchísimo cuidado porque hay animales sueltos y los bomberos haciendo el control de cenizas ¿no es cierto? perfecto si, lo que yo me contaron hasta el momento fue que están haciendo evaluación de daño todo eso y que los focos están controlados pero hay focos también en Tichaca creo que hay 5 focos todavía pero ya están controlados como está rotando el viento están ahí pendientes de lo que pasa y atrás de acá de las cabañas había vacas que el dueño me había dicho que no lo encuentran en ningún lado y ojalá que lo encuentren y si no salieron a las calles como los postes están todos caídos alambrados no hay y esperemos que lo salve también porque hay animales sueltos por las calles eso también hay que tener mucho cuidado la vegetación bueno vos que conoces el lugar en esta época tan seca prende fuego ahí nomás inmediatamente y si es impresionante porque está seco seco hace tanto que no llueve yo por eso en la cabaña todo lo que es el complejo parquizado yo lo mantengo bajo bajo y atrás de la cabaña le doy 20 metros alrededor de la cabaña lo bajo lo más que se puede para que si ocurre cosa de esto no haya tanto daño pero lastimosamente esta cabaña que se prendió fuego está muy pegada a los pinares y la llamada era de 35 metros de altura imagínate era imposible más a 10 metros era imposible entrar porque el calor la llamada te quemaba así que dentro de todo la vegetación se salen bastante bueno gracias Aner y acá estamos entonces viendo este desastre lo dejamos con esa imagen tristísima un paisaje desolador que se ve el humo salir de entre los pinares y bueno mucho cuidado mucho cuidado para conducir por esta zona porque bueno lo decían recién personal policial y los bomberos que hay muchos animales sueltos así que hay que tener mucha mucha precaución